Hey que tal amigos, yo aquí de nuevo con otro video de musiquita Después de la tremenda bomba que no me imaginaba que iba a ser el video pasado de música que hicimos Que fue yo dando mi opinión de lo que pude captar del Corona Capital Un video que la verdad lo hice sin intención que nadie lo viera Como que nada más quería hacer un video de música Como siempre todos los años es noticia el Corona Y yo creo que todos tienen derecho a dar su opinión, no forzosamente si vas Pero bueno hay mucha gente que no congenia con esa idea igual que yo Y cree que solo la gente que fue puede hablar del festival Eso y muchas otras cosas que si fueron válidas porque estaban en desacuerdo conmigo en ese video Pero wey la verdad sorprendente lo que tuvo de recepción ese video Yo no bloqueé a nadie, solo un wey que si comentó como 5 veces Y andaba diciendo estoy perdiendo mi tiempo Pues hermano estás perdiendo tu tiempo pero estás comentando 5 veces Entonces ese wey no lo bloqueé pero hay una opción de nada más esconder comentarios de ese wey De ahí en fuera todos los demás que me comentaron Chido, pues tendrán su opinión Como yo tuve la mía Graben su video, pues yo tengo mi canal, yo grabe un video Pero bueno el día de hoy vamos a hacer una segunda parte de una serie Que hice hace ya casi 2, 3 meses De, o creo que más De discos que yo sinceramente disfruto muchísimo Me gustan mucho Le pongo 15 discos 10 de 10 Porque es un título más llamativo Que poner 15 discos Que yo la verdad pues me gustan mucho Los disfruto Y es un video personal Nada más lo aclaro aquí Si no vieron la primera parte Les dejo el link aquí abajo en la descripción Y bueno como les dije esto va a ser un video medio Común Común en el canal Esta serie Pero bueno En este inter de que estoy preparando el video De rankeando toda la discografía completa De David Bowie Pues se tenía que hacer un inter Para que tampoco se quede sin contenido de música Vale Disfruten Yo desde aquí me Pues ya saben Me despido Aquí van Otros 15 discos Que yo disfruto Y que personalmente son un 10 de 10 Me suspires Y que mi Esos Y Ni 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!